Con el apoyo de las fuerzas británicas, el plan alemán fracasó. El frente se replegó hacia el norte y con la llegada del invierno, se paralizó. Los soldados se refugiaban en un vasto laberinto de trincheras y túneles, que se convertirían en imagen indeleble de la Gran Guerra. El regimiento de Karl se retiró a las afueras de Neve-Chapelle, el mismo campamento donde Mill se encontraba prisionero. ¡Slepte Vita am Hang! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Ok! ¡Oye, por qué! ¡No a types de…… ¡itsichos! ¡Nos conmigo! ¡Vale! Las tropas británicas continuaron atacando a Neve Chappell. Su próximo objetivo, recuperar Port Arthur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ha ha! ¡Oh cool! ¡Yup! ¡Ah! No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Aban! ¡Aban, coronai! C'est bien, c'est bien. Merci, mon ami. Du regno. Gare, Luis Funder. Gare, 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 Gare.